¡Eres! ¡Eres! ¡Es eficaz de los amigos un seguro! ¡Eres! Pero el mar y la jug free a dónde correr y una voz transparente en la que creer y para cómo aguantar la publicidad dos veces al día mientras son el fracos Toscatos, problemas, pituitas, pelea y tonias que nacen en crisis y viernes tormentas sin nombre que crecen y fluyen son huracanes pero igual destruyen Días testigos de la hipocresía Líderes falsos que se creen Mesías, mariposas No olvidan que fueron gusanos Esto es más duro que pozos hermanos Esta picanga afuera Está caliente afuera Tan duro afuera Que hasta el más indiferente Puede arder en esta ojera Dicen que mi paranoia afecta mi salud Y que nada es real Hasta que sale en YouTube Es que todo es tan entero y tan fugaz Que poco aprendemos de los tiempos de paz Que estoy esperando que cambie el mundo Todos tan nerviosos Que se cambien los ánimos un segundo Todos tan nerviosos Pero no hay reputa donde correr Que una voz esparente es la que creer Y para colmo aguantar la publicidad El tipo que se ríe mientras confrán Y su dos ideas, alarmas que suenan Todo se discute, la gracia argumenta Gente que puso un imán en su brújula Gente que grita escribiendo en mayúscula Muy reemplazables seres esenciales Sustituibles y dispensables Que son doce reyes y un frágil imperio Imprescindibles está lleno de cementerio Está picante afuera Está caliente afuera Está tan buena afuera Y hay tanta tensión como en la maruta de las fronteras Recuerdo cuando no sabía que era feliz Aunque la felicidad no deja cicatriz Hay escalas y reglas que pinta el dolor Solo el cerdo sabe cuánto vale el sabor ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Gracias.